Esta es mi historia, mi gran historia Te siento tan cerca mía, que deseo que seas ese día Donde el alba nos despierte, juntos eternamente Necesito un beso tuyo, para que mi corazón reviva Mi mundo se centra en ti, tú eres mi mundo Un cuento de hadas, donde tú eres el príncipe amor Que llegaste con tu caballo a llevarme Tus miradas cariñan, me hipnotizan Eres mi mundo, la pila de mi corazón Tú eres mi mundo Un cuento de hadas, donde tú eres el príncipe azul Que llegaste con tu caballo a llevarme mi mundo Tú eres el príncipe azul Mi príncipe azul